hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal como siempre muy contenta de compartir con ustedes otro vídeo más hoy voy a compartir una información que me parece muy importante y se trata de los tips recomendaciones que yo quiero compartir con ustedes a lo largo de este tiempo que sigo mamá sobre seguridad algunos tips cuando estamos dentro de casa y cuando estamos afuera para tener a los pequeños de la casa lo más seguro posible es importante señalar que este vídeo es para cuando tenemos bebés no cuando tenemos un adolescente de 12 años manteniendo eso en presente entonces comenzamos el primer tipo y el más importante es todo lo que tiene que ver con la seguridad cuando el bebé está comiendo esto implica verificar la comida que le estamos dando que no le caiga mal que por ejemplo si es una comida nueva se lo debemos a primera hora del día en la mañana y no al finalizar porque porque si le estamos dando un alimento a nuestro bebé por primera vez siempre existe la posibilidad de que no lo resista de que no lo tolere o peor aún que le dé alguna alergia y si le diéramos un alimento que le dé alergia al bebé antes de dormir el bebé podría demorar horas en reflejar que el alimento le cayó mal estar durmiendo y nosotros como papás no darnos cuenta que el bebé está teniendo alguna reacción alérgica entonces todos los cuidados pertinentes en cuanto a la comida la cantidad el tipo de alimento si se lo estamos dando por primera vez o no y primeros auxilios aquí abajo les voy a dejar un vídeo sobre primeros auxilios no es que les estoy enseñando a hacer primeros auxilios sino que les doy una información muy muy importante de un inconveniente que tuve yo de manera personal con Sophie y entonces bueno creo que es muy importante que lo vean dicho esto pasamos al segundo tip o la segunda recomendación y se trata de tener los números de emergencia anotados a mano cuando digo a mano en la pared en la ventana en una libreta que esté muy 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 a la mano no solamente para nosotros como papás sino prevé previendo que en algún momento lo cuide un abuelo lo cuide un tío lo cuide una niñera y esta persona no tenga que acudir al celular para buscar los contactos de nosotros como mamá como papá para poder llamarnos sino que esté toda la información del doctor de pila de la mamá del papá la dirección del hospital más cercano el número del hospital en conclusión todos los números de emergencia para que media emergencia no tengamos que ponernos a googlear cuál es el hospital más cercano o buscar en el contacto del número telefónico del teléfono cuál es el número del doctor entonces toda la información primordial pegada en un lugar donde no se pierda y donde esté a muy muy fácil acceso y de allí pasamos entonces a los otros tips que básicamente son de por así decirlo lógica simple pero a veces se nos olvidan el primer tip comprar protectores de enchufes de tomacorrientes aquí les estoy dejando unas imágenes de algunas opciones si ustedes se meten en amazon por ejemplo van a encontrar diferentes tipos diferentes precios yo por ejemplo compré el más simple y ya Sophie lo quita Sophie el día de hoy tiene un año y ocho meses y ya ella quita los más simples entonces mi recomendación para que no hagan el gasto doble como le pasó a mí compren el más complejo que es que tiene que darle vueltica tiene un sistema más complicado más complicado para que el bebé no acceda al tomacorriente de manera tan sencilla el segundo producto que les puede resolver o ayudar a resolver alguno de esos inconvenientes de seguridad protectores para las ventanas hay diferentes tipos hay uno como el que les estoy dejando en este momento que es simplemente para que el bebé abra todo lo que pueda y la ventana se de alguna manera se tranque y no haya manera que el bebé por mucho que ale la ventana la pueda abrir en su máxima expresión entonces diferentes modelos diferentes precios yo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información algunos de los tipos pero como les digo lo importante es que tengamos el protector de ventana yo creo que el de el enchufe y el de ventana son los más importantes pero no son los únicos otro que les puede servir el protector para que el bebé no habla no abra los gabinetes y por qué los gabinetes bueno primero porque el bebé podría agarrar un sartén podría agarrar un cuchillo y peor aún que a veces se nos olvida las personas que guardamos en productos de limpieza que estos empaques suelen ser muy coloridos rojos amarillos azules esos son los colores favoritos para los pequeños de la casa entonces podríamos descuidarnos por no ponerle un protector a los gabinetes el bebé podría acceder a alguno de estos productos tragárselo y bueno creo que no tengo más nada que decir de hecho en estudios que se han hecho se ha demostrado que muchos bebés no solamente se hacen daño con productos de limpieza sino también con pastillas de los lavaplatos y con pastillas para lavar la ropa de esas que son húmedas y apenas les cae un poquito de agua que en este caso sería salida cuando el bebé se lo mete a la boca pues se desintegra y hay muchas muchas emergencias registradas en los hospitales debido a estos productos otro producto que es fundamental ponerle protectores también hay diferentes tipos busquen ustedes cuál es el que mejor les sirve para los gabinetes para cualquier peinadora mueble del televisor cualquier cosa encimera que el bebé pueda apoyarse al ar y que tanto el mueble como lo que sea que esté arriba se le pueda venir encima ustedes no se imaginan la cantidad de emergencias y de malos ratos que la gente ha vivido producto de este problema entonces es muy importante que aseguren todo lo que al bebé le pueda hacer daño que le pueda caer encima un televisor un mueble o naturalmente darse un golpe otro producto muy importante es son las esquineras esquineras para mesas esquineras para cualquier cosa que esté a la altura del bebé yo por ejemplo compré una y cometí el error por eso es que también quiero compartir esta información con ustedes compré una muy muy económica pero muy 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 fea que son de gomas se las puso a la esquina y me dañaron los muebles entonces les recomiendo que hagan una inversión un poquito más alta pero no les va a dañar los muebles hay unas que son transparentes y chiquitas muy muy bonitas que cumplen la misma función de proteger al bebé y no dañan sus muebles así que les recomiendo que busquen un poquito y no se vayan necesariamente por la opción más económica y para finalizar este vídeo y dejaré otros vídeos donde pueda compartir con ustedes más tips porque créanme que tips hay muchísimos son los chupeteros los chupeteros les estoy dejando la foto aquí son todos esos adornitos que le colocamos al chupete chupón para que el chupete no toque el suelo qué pasa naturalmente como mamás nos encanta personalizar nuestros productos y a veces podríamos con cualquier pelotita con cualquier adornito hacer nosotros mismos nuestros chupeteros qué pasa es un gran error porque los chupeteros es uno de los productos que más pone en riesgo la seguridad del bebé porque porque hay que seguir ciertos estándares de seguridad que nosotros en casa se nos complica un poco investiguen para que sepan de lo que les estoy hablando pero les comento un par de cosas de reglamentos que debe seguir un chupetero por ejemplo no puede medir más de 23 centímetros las pinzas deben tener unos orificios de tal manera que si el bebé se traga el chupetero o se traga la pinza a través de esos orificios el bebé pueda respirar mientras lo llevamos a emergencia además de eso los materiales con que es con los que hacemos el chupetero en fin hay toda una ciencia todas unas normas detrás de los chupeteros entonces mi recomendación compren uno verifiquen que tenga los servicios o los controles mínimos de seguridad antes de ponérselo a su bebé dicho esto espero que les haya servido este vídeo como les acabo de decir voy a grabar una segunda y quizás una tercera parte de algunos tips que a mí me han funcionado y nada mejor que ustedes me comenten abajo también su experiencia y podamos enriquecer este vídeo dicho esto se les quiere mucho nos vemos en la próxima chao chao